no jajajajajaja yo 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 acabado quitándome la vida compadre Lírica de 300, líricas de un niño enfermo Dicen que yo estoy colgado y ojalá fuera verdad Lírica de 300, líricas de un niño enfermo Dicen que yo estoy colgado y ojalá fuera verdad Pa' la pestañina hay verdad, si nos pillan juntos pa'l perna Yo me rocio de chana, me he enamorado de la camarera Yo no bebo al comorante, era hasta la botella Le digo a Yanja que derrame por los de la reja Estoy con Rivera otra vez, engancha la mierda Culpa tuya guapa que me cerraste las piernas Pensando en hacer flu, durmiendo en el parque Pensando hacer flu, robándole a tu padre Lírica de 300, lírica, lírica de un niño enfermo Dicen que yo estoy colgado y ojalá fuera verdad Ojalá fuera verdad Me llama esa zorra, no puedo contestar Me habla esa zorra, me empieza a rayar Demasi a mierda, que soluciona No se calla, guarra, es muy pesada La pena yo siempre la tiendo a mezclar Líquido me corre, no paro a sangrar Lo juro que al niño no me vuelven a cerrar La tana triple ya está triste, va a explotar Como todos son niggas perdidos la oscuridad Bella pa' ver las luces, solo veo oscuridad Con un vacilón, neones, 106, se pone a derrapar El más tonto con un cilo, dispuesto a rajar Pero ella me rajé, la vida no me quite Tendencias suicidas, él así que Pero puta, nunca diga nunca Me llama esa zorra, no puedo contestar Me habla esa zorra, me empieza a rayar Fuck Fuck all you bitches